Lluvia de bendición Preparate mi hermano para recibir tu bendición Preparate mi hermana para recibir tu bendición Levanta tus manos y recibe tu bendición Levanta tus manos y recibe tu bendición Porque la gloria de Dios está aquí Los milagros sucederán en esta noche Yo así lo creo y lo confieso Los milagros de Dios ahora están surgiendo Y el Espíritu de Dios se está ministrando Y el Espíritu de Dios se está liberando El mudo que no hablaba hoy va a hablar El cojo que no andaba hoy va a andar El ciego que no veía hoy va a mirar El paralítico que no caminaba hoy va a caminar Porque la gloria de Dios está aquí En el nombre de Jesús Desaparece todo cáncer Todo virus del SIDA Leucemia en la sangre Desaparecen en el nombre de Jesús Porque la gloria de Dios está aquí Yo así lo creo Él está aquí En el nombre de Jesús Yo declaro una palabra de bendición en tu vida Yo declaro que toda cadena de maldición, de pecado Toda enfermedad se destruye en el nombre de Jesús Recibe hermano, levanta tu mano ahí donde estás Lluvias de bendición esta noche va a descender Lluvias de bendición esta noche va a descender Prepárate mi hermano pa' recibir tu bendición Prepárate mi hermana pa' recibir tu bendición Levanta tus manos y recibe tu bendición Levanta tus manos y recibe tu bendición Porque la gloria de Dios está aquí Los milagros sucederán en esta noche Yo así lo creo y lo confieso Los milagros de Dios ahora están surgiendo Y el Espíritu de Dios se está ministrando Y el Espíritu de Dios se está liberando El mudo que no hablaba hoy va a hablar El mojo que no andaba hoy va a andar El ciego que no veía hoy va a mirar El paralítico que no caminaba hoy va a caminar Porque la gloria de Dios está aquí En el nombre de Jesús desaparece todo cáncer Todo virus del SIDA, la eucenia y la sangre Desaparecen en el nombre de Jesús Porque la gloria de Dios está aquí Yo así lo creo y Él está aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!